Todo me sabe a ti, todas las calles me llevan a ti, todas mis palabras son para ti, todas mis caricias son para tu piel y para tu alma, todo me habla de ti, los lugares por donde vamos también me hablan, todo me huele a ti, cuando llegas a mi memoria, al rato salgo a caminar, nos podemos encontrar sin haberlo planeado, el amor nos jala y no lo vamos a evitar, es hermoso amarnos así, apareces en mis sueños, apareces en mi realidad, a darme tu amor, todo lo que escribo, lo escribo para ti, sos parte esencial en toda mi vida, llegaste y te quedaste sin haberte llamado, no me canso de amarte y de pensarte, eres la fuente donde calmo mi sed de amor y versos, todo me sabe a ti, te siento en el agua y también en el fuego, en el aire que respiro y en la tierra que camino, me sabes en la sopa de letras que alimenta mi espíritu, me sabes en el chocolate de todas las mañanas y en todas las frutas que calman mi sed.